Bebé, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho, pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ensúltate No te me vayas si la gana te volverá Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente, queremos que tú fuyas No sigas dándole mente Tendremos toda la noche pa' que no enseño este frente Todo lo que sientes Me duele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar amor Mi número solo tienes que llamar Cuando me quede menos que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede leo Bajo las nenes de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo no entendemos No entiendo mucho pero baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ensúltate No te me vayas si la gana te volverá Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ensúltate Solo una vez Tengo un motivo pa' volverte a ver Dímelo Tiny Suena FIDE DJ Suena FIDE DJ FIDE DJ ¿Qué? Se puede ver